Mire, el día de hoy quiero hablar con usted de algo grave, algo triste, algo terrible. Se ha dado a conocer, desde ayer le dábamos a conocer el crimen de este policía, que es una expolicía federal, que mató a su mujer y a sus dos hijas y después estaba tratando de quemarlas en la realidad para tratar de alguna forma de ocultar el crimen. Pero no solo eso, hubo cosas y hay detalles que se han dado a conocer verdaderamente escalofriantes, como que este hombre cometió canibalismo y se estaba comiendo las extremidades ya de sus hijas, las tenía guardadas en el clóset. Este asunto, pues bueno, se suma al famoso este caníbal de, no me acuerdo ni de qué colonia era, uno que estuvo aquí en la zona, en la ciudad de México, que era poeta y etcétera, que al final terminó suicidándose en sus celdas, si usted se acuerda. Pero por supuesto que esto es algo que tiene que ver con un desorden social, con un desorden mental de la sociedad mexicana. Pero para que vea cómo somos indolentes y también como sociedad y como gobierno, le voy a recordar un caso que fue para mí espeluznante. Y es un caso que relata mi compañero Alejandro Almazán, que es un periodista, el caníbal de la guerrera, exactamente, que se encontró un sartén en donde presuntamente había ahí, pues, asado, alguna, un poco de brazo, me parece que de su pareja. Pero no son los crímenes del nivel de lo que, no le voy a contar, por supuesto que no. Tuve acceso a una parte del expediente y algunas fotografías que son, ¿qué le puedo yo decir? Es la cosa más triste por la edad de las niñas, por todo, ¿no? Porque además de todo se trataba de su propio padre. Pero habla de la enfermedad social que tenemos, de la enfermedad que tenemos como sociedad, que nos debe de preocupar muchísimo a todos. Mire, el caso que relata Alejandro Almazán, este libro fue publicado en el año 2007, se llama Gumaro de Dios, el caníbal, precisamente. Gumaro de Dios es el nombre de este hombre, de este chavo, porque era un chavo en aquel entonces, y se fue y fue publicado en el 2007. Es un caso, verídico, por supuesto, que se dio en el 2007, en el cual Gumaro de Dios fue enlistado de alguna forma en el ejército. Me parece que era en el 57 Batallón. Él era originario de Tabasco, y entonces es destinado a toda la zona de Quintana Roo. Y después de que se descubren los crímenes, este hombre es internado en el penal de Playa del Carmen, y a donde posteriormente lo mandan a este centro psicosocial de Cuautla, Morelos, es de alta seguridad, en donde casualmente está el señor Borges. Ahí pierde la vida porque él tenía síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues por la vida tan azarosa, por decirle de alguna forma, si usted me lo permite. Pero todo esto se da en el marco ya de depravación tras depravación, deserta del ejército. Después de esto empieza a tener una pareja, una pareja hombre, y un día fuman demasiada marihuana, según la propia historia de Gumaro de Dios, que le cuenta Alejandro Almazán, que lo entrevista ahí. Y no solo ahí, también fue al penal en Cuautla, Morelos, a terminar la historia. Y pues en el hambre que le da a su pareja cuando despierta después de tantos excesos, había ahí algunas latas de frijoles, según lo que comenta, y había un poco de pan, y había un poco de carne, y él se lo devora todo con mucha hambre. Y resulta ser que cuando despierta Gumaro de Dios, enojado, despechado también, lo mata, y pues según las crónicas, le quita el corazón, lo asa, se lo come, y bueno, ¿qué le puedo yo decir? O sea, es toda una carnicería impresionante. Esto fue en el 2004, cuando asesina a su compañero, pero ya, además de todo, según otras investigaciones, había sido responsable del homicidio de una monja, según algunas otras notas que comparten en un artículo publicado por Sheila Guzmán, y había violado a una bebé y una monja, y había asesinado a dos personas más. O sea, ¿qué le puedo yo decir? El tipo más loco del mundo, ¿no? Ahora, ¿sabe qué me preocupa? No es que sea una constante, pero finalmente creo que no hemos aprendido nada. Una persona de estas características, si te imagines el desorden mental, pudo ser enlistada o se pudo enlistar en el ejército, que a veces es una alternativa para salir de la pobreza, aunque suene terrible decirlo, aunque yo sé que la mayoría de los soldados de este país lo hacen con un profundo amor a México, lo hacen con una profunda responsabilidad por un profundo amor a los mexicanos, y eso me queda claro y es lo primero que tengo que reconocer, pero en alguna ocasión, en alguna época de nuestro país, así se daban las cosas. Y, por otro lado, el hombre que le acabo de comentar que hizo todo esto, que se estaba comiendo ya las extremidades de sus hijas, era un policía federal. ¿Cómo pudieron llegar? Esa es la pregunta, y más me refiero ahora a la policía federal, que no tiene tanto tiempo. ¿Cómo pudieron llegar? O sea, una persona de verdad que tiene estos desórdenes mentales, pasa un examen psicológico, los exámenes psicológicos son de broma, pero eso es lo de menos, porque no podemos ahorita de verdad señalar responsabilidades porque haya sido policía federal, o porque, como amor de Dios, haya sido efectivo del ejército. Yo me refiero a nosotros como sociedad, porque esto es algo que de verdad ya tiene mucho tiempo de estar pasando, estoy hablando desde el 2004, y no nos hemos dado cuenta de los signos de alarma. No nos hemos querido dar cuenta, ahí como me lo estaba bien comentando, el caníbal de la Guerrero ahí está, y casos de estos que son verdaderamente espeluznantes. Y nosotros así seguimos. ¿Y cuántos además de todo no se conocerán? Porque el tipo loco, loco, caníbal, caníbal, pero quería quemar la casa para que no se dieran cuenta de lo que había hecho, y quería quemar los cadáveres. Entonces, el caso de Humano de Dios, si tiene usted estómago, le recomiendo que lea el libro, es un libro estremecedor, es de editorial Mondadori, me parece que es de Mondadori, si mal no recuerdo, y escrito, como le digo, por Alejandro Almazán, y es una serie que tiene Mondadori que se llama Letras Rojas, que son libros que tienen que ver con crímenes, con delitos, y es un testimonio verdaderamente, pero para ponerse a llorar, y es un testimonio que nos debe hacer pensar como sociedad, nos vale madre de verdad tanto. O sea, pueden pasar este tipo de casos, el Gumaro de Dios se comió a su pareja, bueno, aquí también el caso del policía mató a su pareja, pero estaba comiendo a sus hijas, nos estamos volviendo locos, y mientras tanto ahí están peleándose el señor Corral con el gobierno federal, no se darán cuenta, de verdad no habrá alguien que les diga qué es lo que sucede en el país lejos de sus aspiraciones políticas, tenga razón Javier Corral, tenga razón la Secretaría de Hacienda, me da igual, no se darán cuenta, caray, que el país de verdad está sostenido por alfileres, que de verdad la cohesión social y moral de este país, está muy, muy dañada, y estará nada más pensando a ver quién diablos, de verdad, a quién le van a echar más porquería y más popó, y en eso nos la vamos a pasar de aquí hasta el primero de julio, y después otros seis años igual, y perdóname que se lo diga, ya es el segundo día del año laborable, el martes, de todos los martes, pero de verdad, yo exijo responsabilidad, o sea, otro caso así, otro caso como Gumaro de Dios, ahora está el caso del Policía Federal, el caso del Caníbal de la Guerrero, estamos mal, y no es de ayer, y no es del sexenio de Peña, y no es del sexenio de Calderón, eso es lo que no queremos darnos cuenta, y también lo digo como nosotros, como sociedad, porque si nada más vamos a voltear, echarle la culpa al otro, al de enfrente, ¿a qué le cuento? le recomiendo mucho que lee este libro de Gumaro de Dios, porque el Caníbal, porque se va a dar cuenta también de las condiciones de marginación en las que sucedió esto, era una auténtica cabaña de palma, la descripción que hace Alejandro Almazán de la cabaña, que me parece que él conoció, es una descripción impresionante, una cabaña auténtica, una palapa en la playa, bueno, cerca de la playa, en la selva, y en esas condiciones se dio, y en esas condiciones se consigue droga, y en esas condiciones viven muchos mexicanos, las condiciones en las que estaba el policía federal, pues la casa no era una casa lujosa, pero por supuesto tenía por lo menos piso de cemento, tenía paredes, tampoco era una condición lujosa en la que vivían, pero el crimen verdaderamente, y este tipo de cosas se da a todos los niveles, les reitero, que alguien despierte a nuestros políticos, por favor, que les digan que el verdadero México, no es nada más estarse aventando, los 700 millones de pesos, el verdadero México son los pobres, son las familias que ya no van a volver a ver a sus hijos, el verdadero México es el de las lágrimas, el de la violencia, el del dolor, y el de la sangre, por favor despiértenlos, por piedad, ya lo sabe, si usted quiere platicar con nosotros, arroba Francisco sea todo junto y con Z, de aquí estamos para servirle, y ya lo sabe, y ya lo sabe, pero qué es lo que pasa, como si usted quiere platicar con su hijos, y que además deanta wonderfully se haión, que no환 es algo en la인가, que para que la carga permanece,